Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos últimamente parece que el malo de la película siempre son los carbohidratos que parece que nos van a hacer tener una salud malísima, pero no siempre es así hoy lo que vamos a ver son los trucos para reducir el consumo de carbohidratos malos lo primero que tenemos que saber es que los carbohidratos no son malos no son malos para el 90% o 95% de las personas para algunas personas si podrían resultar un nutriente prescindible totalmente para su salud lo vamos a ir viendo los diferentes casos los carbohidratos de la dieta o los hidratos de carbono lo que nos proporcionan en general, vamos a hacer un grupo gigante todos los carbohidratos, bueno pues nos proporcionan glucosa la glucosa es el principal sustrato energético, la gasolina de nuestras células lo que necesitan para funcionar, no es el único también las células pueden utilizar en caso de necesidad otros sustratos energéticos ¿qué ocurre? que actualmente la dieta de la mayoría de las personas es, vamos a decir, excesiva en hidratos de carbono y además no se caracteriza precisamente por contener gran cantidad de hidratos de carbono saludables sino todo lo contrario pero si nos has dicho que los hidratos de carbono no son malos no todos los hidratos de carbono son malos para todas las personas así que vamos por partes tenemos que aprender a reconocer que hidratos de carbono son buenos y cuáles son malos y hablo en general, quiero decir, para las personas sanas las personas sanas y que realizan ejercicio físico o vamos a decir que tienen una vida relativamente activa no tienen ningún problema para llevar una dieta con hidratos de carbono es decir, los hidratos de carbono no son los malos de la película los malos de la película son algunos tipos de hidratos de carbono asociados a un estilo de vida poco saludable es decir, es un conjunto mucho más complejo que hidratos de carbono sí o hidratos de carbono no insisto, sigo hablando personas sanas con cierta actividad física en este caso, los hidratos de carbono nos pueden resultar muy beneficiosos ¿por qué? porque algún tipo de hidrato de carbono es imprescindible para tener una buena salud intestinal por ejemplo, era fibra la fibra dietética que se divide en fibra soluble y fibra insoluble es el principal alimento en nuestra microbiota intestinal cada vez se conoce más la influencia que tiene una microbiota intestinal sana para nuestro estado de salud si le matamos de hambre porque no le proporcionamos su alimento favorito que es la fibra soluble ¿qué ocurre? que nuestra microbiota se va a ver alterada y esa alteración puede afectar a nuestro estado de salud por lo tanto, la dieta nos debe proporcionar fibra soluble e insoluble la insoluble es la que nosotros no digerimos nuestra microbiota intestinal prácticamente tampoco pero nos permite tener junto con la soluble una buena, un buen tránsito intestinal es decir, prevenir por ejemplo el estreñimiento algo que ocurre muchas veces cuando eliminamos la fibra de la dieta por lo tanto, ya sabemos que debemos incluir fibra que es un carbohidrato no digerible por nosotros pero sí por la microbiota a través de la dieta cuando hablamos de carbohidratos o de hidratos de carbono en la dieta solemos resumirlo como carbohidratos simples malos carbohidratos complejos buenos bueno, pues esa clasificación no es tan sencilla y ahora os voy a explicar esos carbohidratos simples se denominan aquellas moléculas que cuando las digerimos son pequeñitas y se absorben rápido por ejemplo, la sacarosa, la fructosa, la lactosa de la leche serían mono o disacáridos que se transforman en glucosa también para absorberse a través de la pared del intestino ¿qué ocurre? que de estas sustancias que os acabo de citar la única, la sacarosa, que sería el azúcar de mesa es la que podemos decir que va sola es decir, debemos evitar su consumo porque se absorbe prácticamente instantáneo es decir, en cuanto llega al intestino se absorbe muy fácil no tiene nada que le impida esa absorción sin embargo, la lactosa no la consumimos sola va con la leche o con un lácteo que puede ser un yogur, por ejemplo la fructosa tampoco va sola va con la fruta o con la verdura en menor cantidad de manera que hay otros componentes dentro de ese alimento que pueden ralentizar o modificar la absorción de esos azúcares por lo tanto, algunos azúcares simples o sencillos nos pueden resultar beneficiosos por ejemplo, la fructosa dentro de esa fruta es decir, me voy a comer una manzana me resulta muy beneficiosa porque la manzana además es uno de los alimentos que contiene mayor cantidad de fibra soluble y además también insoluble por lo tanto, me va a beneficiar a mi estado de salud como ya hemos visto anteriormente ¿qué ocurre? que la fructosa se utiliza como endulzante en cantidad de productos industriales eso que solemos denominar ultraprocesados o no tan ultra pues que no tengan tantos ingredientes pero es uno de los endulzantes habituales de la industria alimentaria en ese caso, esa fructosa no es beneficiosa es mala la fructosa es la misma pero el alimento del cual la obtenemos no es el mismo y ahí sí que tenemos una principal diferencia consumo de fruta y verdura hidratos de carbono sencillos beneficiosos pero sin embargo esos mismos hidratos de carbono colocados en otro alimento de manera artificial ya no nos resultan beneficiosos cuando hablamos de hidratos de carbono complejos nos solemos asociar por ejemplo al consumo de cereales integrales o de tubérculos es decir, de otros alimentos que también contienen esos hidratos de carbono pero ahora vamos con lo que bueno, en inicio os he dicho que iba a ser el tema de este vídeo pero que realmente necesitamos saber todo lo que os he ido contando para entender esos trucos o esos consejos para reducir el consumo de hidratos de carbono que no nos benefician a la salud el primer consejo es evitar el consumo de alimentos procesados sobre todo vamos a evitar el consumo de calorías de esas o de hidratos de carbono de los que no nos enteramos de las bebidas bebidas azucaradas zumos industriales lácteos endulzados es decir, de beber ese tipo de alimentos nos proporcionan una altísima cantidad de hidratos de carbono que no valoramos normalmente cuando bebemos no lo contamos solo contamos lo que comemos y puede suponer un aumento enorme de hidratos de carbono así que vamos a hacer un grupo un poco más grande reduzco alimentos procesados y reduzco bebidas azucaradas del tipo que sean bueno, eso es un primer paso importante para reducir los hidratos de carbono de la dieta el segundo paso sería reducir el consumo de cereales eso que generalmente se nos recomienda que sea la base de la pirámide alimentaria yo le daría la vuelta e incluiría como base el consumo de vegetales en este caso las verduras las frutas y los tubérculos ¿por qué? vamos a explicarlo bueno, esos tubérculos por ejemplo las patatas y aquí podríamos incluir también esos cereales que no tienen por qué desaparecer sino que los podemos cocinar de manera adecuada son unos buenos alimentos prebióticos si se cocinan de la manera adecuada es decir, podemos transformar unos hidratos de carbono de absorción bastante rápida en unos hidratos de carbono accesibles para la microbiota es decir, reducimos nuestra digestión y los transformamos en alimento para la microbiota intestinal como la fibra soluble ya que hemos hablado antes ¿cómo conseguimos esto? cocinando esos alimentos y enfriándolos por ejemplo patata cocida que enfriemos para consumirla en ensalada arroz hervido que enfriemos para consumirlo bien calentito después sin calentarlo en exceso porque entonces revertimos ese proceso y en ensalada la pasta cocinándola al dente con anterioridad la enfriamos y la volvemos a calentar después con una salsa esas técnicas culinarias vamos a llamarle de alguna manera nos permiten poder disfrutar de esos alimentos sin aumentar el consumo de hidratos de carbono mejor dicho reduciendo la accesibilidad de nuestro sistema digestivo a esos hidratos de carbono que no los vamos a absorber sino que se los va a comer nuestra microbiota intestinal y el tercer consejo sería preocuparnos de las proteínas hay muchas personas que me dicen comer proteína a diario es muy caro no tiene por qué ser caro comer proteína a diario hay piezas de carne hay pescados hay huevos los huevos son muy baratos los lácteos también tienen un precio bastante económico y son muy saciantes las legumbres son una muy buena fuente de hidratos de carbono complejos y de proteína es decir siempre podemos también economizar en la cesta de la compra pero incluir suficiente cantidad de proteína que nos va a ayudar a reducir el consumo de hidratos de carbono no es lo mismo comerse un plato de macarrones solo con tomate que un plato con macarrones y carne picada con salsa boloñesa en ese caso aumentamos la proteína y reducimos la cantidad de hidratos de carbono es decir de pasta que contiene ese plato así que bueno esto es algo que tenemos que ir trabajando poco a poco también en nuestras casas la forma de incluir hidratos de carbono para que nos resulten saludables y la forma de reducir aquellos que no nos van a resultar saludables esto insisto para personas que no tienen patologías y personas que llevan una dieta omnívora en otros casos hablaremos también en otros vídeos que seguro que también nos resulta muy interesante así que espero que le deis al like del vídeo no dejéis de suscribiros al canal y quiero veros a todos en los próximos vídeos no dejéis